Una mala jugada Me dijo que no, que no quería ser mi amor Me dijo que no, que su color no es color Me dijo que no, que su sabor no es sabor Me dijo que no, porque su amor ya jugó Una mala jugada Me dijo que ya, su corazón no aceptó Jugar al amor, porque el rumor ya perdió Me dijo que ya, su cuerpo no sigue igual Que había de buscar, otra con quien yo jugar Una mala jugada Jugar al amor, una mala jugada Y cuando le dio, y cuando le dio, y las promesas que oyó Me dijo que ya, su cuerpo no sigue igual Que había de buscar, otra con quien yo jugar Una mala jugada